Bienvenido a la edición del Club Alerta Roja En un acto como capricho de la naturaleza, en Indonesia un hombre encontró en el patio de su casa nada más y nada menos que esta serpiente con dos cabezas Al ver semejante y raro reptil, el joven se dispuso a tomarle fotos ya que pensó que se trataba de una broma pero descubrió que era algo muy real y que nunca había visto en su vida Los vecinos también se acercaron al lugar para ser testigos oculares del hecho para luego dar parte a las autoridades locales, pues no sabían qué hacer con la serpiente de dos cabezas Según testigos, la baja quedó embarazada durante un eclipse lunar y se cree que ese fue el fenómeno ¡Suscríbete al Club Alerta Roja!